... Estamos muy destrozados porque no esperábamos que esto iba a pasar... ...estamos muy convocionados por este sacrista que ha fallecido... ...y la verdad nos ha dolido un montón... ...nos ha dolido mucho porque estamos en una comunidad que nos están apoyando... ...somos vecinos y como se dice uno, somos hermanos, no vecinos sino hermanos. Estamos normalmente trabajando, estaba mi hijo conmigo, estaba yo también... ...y escuchamos unos gritos... ...no sabíamos a qué obedecían los gritos... ...gritando a avisar a la policía y llorando a una mujer... ...claro, cuando salimos a la puerta, vimos correr al sacristán... ...y este hombre detrás, el musulmán. La convivencia con el mundo islámico siempre ha sido muy buena... ...y es muy buena, no ha sido sino es... ...es buena, siempre hemos tenido un buen entendimiento... ...de hecho, lo que intento por todos los medios, por favor... ...que esto nos sirva ahora pues para... ...resaltar estas divisiones que muchas veces hay... ...porque aquí no la ha habido. ... 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 un poco para allá, ahora vamos a poder volver a repartir.